En otros asuntos, el presidente de la mesa directiva en el Senado de la República tomó protesta a tres nuevos senadores y una senadora. Ainara Rementería Coello, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila y Rubén Antonio Suart Esquinca, en el PRI. Miguel Enrique Lucía Espejo como integrante de la bancada del Partido del Trabajo. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora y senadores de la República que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, señora y señores senadores. Les solicito pasen a ocupar.